Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una célula de narcotraficantes a gran escala liderada por un exmilitar checheno. Los arrestados almacenaban en un piso y en una nave de Valencia 313 kilos de cocaína y 150 kilos de marihuana que pretendían distribuir de forma inminente. Además se han incautado 25.615 euros en efectivo. Los detenidos alquilaban viviendas en las que ocultaban las sustancias estupefacientes en localidades alejadas de la capital donde según ellos creían que el control policial era menor para así en teoría dificultar su detención. Sin embargo estas medidas han sido totalmente inútiles y la policía ha conseguido detener a dos personas en Valencia, el guardián de la droga encargado de custodiar el estupefaciente y un miembro de la banda que acababa de llegar a nuestro país para la inmediata distribución de la droga. El responsable del grupo está en busca y captura internacional tras el operativo desplegado en nuestro país. Fue miembro de las fuerzas especiales chechenas y ha estado encarcelado en varias ocasiones en Bélgica por tráfico de armas, extorsión, tráfico de drogas y prosenitismo. La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada Central de Crimen Organizado de la UICO Central y el Grupo de Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. La operación ha sido realizada por agentes de la droga.